Hola a todos, el día de hoy traemos la trenza cascada con cuatro maneras diferentes de hacerla. Empezaré por la que me parece menos fácil. Tomo un mellón de la mitad de la cien, divido en tres partes para empezar a tejer una trenza francesa. El cabo superior lo cruzo al centro, el cabo de abajo lo cruzo al centro, tomo un nuevo mechón de arriba y lo cruzo al centro. El mechón que va hacia abajo lo dejo suelto, tomo un nuevo mechón para reemplazarlo y lo cruzo al centro. Tomo un nuevo mechón de arriba y lo cruzo al centro. El mechón que va hacia abajo lo dejo suelto, tomo un nuevo mechón para reemplazarlo y cruzarlo al centro. Así continuó el patrón, tomo un mechón de arriba y lo cruzo al centro. El mechón que va hacia abajo lo dejo suelto para tomar un nuevo mechón y reemplazarlo y cruzarlo al centro. Lo que me gusta de esta trenza es que mantiene la forma de trenza francesa y los mechones sueltos lucen muy lindos. La segunda trenza cascada es más sencilla que la anterior. Empiezo igual a la trenza anterior. Tomo un mechón de la mitad de la cien y lo divido en tres partes para empezar a tejer una trenza francesa. El cabo superior lo cruzo al centro, el cabo de abajo lo divido en dos partes. Dejo una parte suelta, tomo un nuevo mechón de arriba, lo cruzo al centro, el otro cabo que había dividido lo cruzo al centro. El cabo de abajo lo divido en dos partes, dejo una parte suelta, tomo un nuevo mechón de arriba y lo cruzo al centro. El otro cabo dividido lo cruzo al centro. Así continúo el patrón. El cabo de abajo lo divido en dos partes, dejo una parte suelta, tomo un nuevo mechón de arriba y lo cruzo al centro. El otro cabo dividido lo cruzo al centro. Esta trenza es la que más uso para hacer peinados conectados. La tercera trenza cascada pienso yo que es la más sencilla de todos. Puedes usar o no estas herramientas. Tomo un mechón y hago una trenza francesa suelta. La primera herramienta que utilizo es el topstail. Introduzco un nuevo mechón en el círculo y la varita la introduzco en la vértice de la trenza y jalo hacia abajo. El ganchillo de tejer lo introduzco en la vértice de la trenza. Jalo un nuevo mechón hacia abajo. Con una liguita y un segurito introduzco un mechón en la liguita y el segurito lo introduzco en la vértice de la trenza. Si no tienes nada de esto puedes usar tus dedos para jalar el mechón dentro de la vértice. De todos los métodos yo prefiero usar el ganchillo. En la cuarta trenza cascada tomo un mechón y lo divido en dos partes. Mientras voy tejiendo los voy torciendo. El mechón de abajo lo cruzo por encima del mechón de arriba y los tuerzo una vez más. Paso por en medio un nuevo mechón. Nuevamente el mechón de abajo lo cruzo por encima del de arriba y los tuerzo nuevamente. Paso por en medio un nuevo mechón. Así continúo hasta terminar la trenza. Esta trenza es la que más me gusta. Es sencilla de hacer y muy linda aunque pierda la forma de trenza francesa. Los torcidos son muy hermosos y conservan el objetivo de ser trenza cascada. Y por fin ya tienes cuatro técnicas para hacer la trenza cascada. No hay excusas. Es todo por el momento amigos. Muchas gracias por visitarnos. Bye.